La mano del Señor vino sobre mí, me llevó en el espíritu del Señor. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y ve que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí, Señor, Dios, Tú lo sabes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez a aquellos que duermen, los que no viven vivir! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez a aquellos que duermen, los que no viven vivir! ¡Otra vez a aquellos que no viven vivir! ¡Suscríbete al canal! 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 Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas para adorar Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas para adorar Reúne las opas, reúne las opas, reúne las opas Me lo quieras sobre a mí Reúne las opas, reúne las opas, reúne las opas Y ahora Subí, 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 nueve vez Subí, subí, subí Uno de una vez De los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida Estos huesos de los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida Estos huesos de los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida Estos huesos de los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida Estos huesos Subí, 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 yo lo ves Subí, 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 yo lo ves Estos huesos de los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida Estos huesos de los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida